¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te amo más de lo que quiero, te amo más de lo que puedo, te amo más de lo que debo y eso me hace infeliz. Te amo más de lo que debo y tú no sabes lo que siento, no quiero ya seguir sintiendo, mi amor es todo para ti. Y me dices que no te aceptas y descargas de mí tu pena. Y por eso me atrevo a liberar mi corazón y me arriesgo a perderse confesándote mi amor. Te amo más de lo que quiero, te amo más de lo que puedo, te amo más de lo que debo y eso me hace infeliz. Te amo más de lo que debo y tú no sabes lo que siento, no quiero ya seguir sintiendo, mi amor es todo para ti. Te amo más de lo que quiero, te amo más de lo que puedo, te amo más de lo que debo y eso me hace infeliz.